Saludos a todos, bienvenidos a LNB TV en la etapa más interesante de la liga, el inicio de la post temporada de la Liga Nacional de Baloncesto, estamos contentos porque ya tenemos los cuatro equipos que se van a enfrentar en series semifinales para elegir a los dos mejores que irán a la gran final, mis compañeros están igual de contentos, ¿Verdad? Porque pasó de todo en la temporada regular, estaremos hablando por supuesto de eso en este programa. Jorge, saludos, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Susy? Saludarte a ti, al buen amigo José Luis Mendoza y a todos los que están en sintonía con este espacio que poco a poco ha calado en el gusto popular, sobre todo de los amantes del baloncesto y de manera específica de la liga que rompe, la liga nacional. Nosotros hoy vamos a estar hablando de lo que se va a proyectar que puede estar sucediendo en la semifinal entre el equipo de los leones y el equipo de los metros que quedaron cuartos y primeros respectivamente y los titanes y los cañeros segundo y tercero, bueno, en este caso tercero y segundo, también están enfrentando en una serie semifinal pactada, mejor de cinco. Yo no sé qué piensan ustedes, pero a mí me sorprendió el rebase de los titanes. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, la temporada regular no pudo terminar mejor, sobre todo teniendo esa reacción del conjunto de los titanes. Lo que había sido un clásico cuando uno miraba el standing era ver metros dominando, cañeros muy cerca y el conjunto de los leones en una especie de comodidad ahí, lejos del resto y tratando de ver a quién se le podía acercar arriba, bueno, pues eso varió precisamente en las jornadas finales y los titanes tienen ese mérito de haber hecho más intenso el final del calendario. A mí me gustó mucho lo que se vio en la parte, en ese tramo final, porque hubo un momento donde algunos equipos de la temporada regular ya habían completado su calendario y los titanes tenían en sus manos ganar un partido, restándole dos, para terminar de descalificar a los soles, descalificar a los huracanes y de descalificar a los reales, pero de ganar los dos y darse la combinación de una derrota de los leones, clasificar ellos terceros, terminaron a todo vapor, un equipo que quizás las pretensiones eran mínimas de llegar a estas instancias y en el cambio que llevó a Pingilín, a Luis David Montero, al equipo de los titanes, más el buen desempeño que él tuvo, más el resultado colectivo, yo creo que estamos hablando de uno de los finalistas. Yo creo que para el jugador más valioso, yo creo que sí, el factor X fue Luis David Montero para los titanes desde su llegada, el equipo empezó a jugar bien y vimos ese Luis David que no estaba esperando en su primera etapa con los leones de Santo Domingo, si hay que hablar de un equipo que realmente hizo cambios para poder estar en postemporada, en playoff, son los titanes del distrito, me sorprendió de manera negativa una baja también que tuvo el equipo de los leones de Santo Domingo, a pesar de que ellos también hicieron cambios, clasificaron, pero uno esperaba que quizás iban a clasificar de manera más cómoda, aunque ya fue pues en el fin de semana pasado, porque cuando hablábamos de la mitad, que mencionaba José Luis de que habían dos, dos ligas, verdad, la que estaba arriba y la que estaba abajo, eso incluía a los leones en un buen momento, en ese entonces cuando lo decías, pero los enfrentamientos para la postemporada, uno pudiera decir que quedan un poco desiguales. Eso te demuestra a ti varios aspectos del mundo del deporte, no solo del baloncesto y el baloncesto nacional. Primero, que incluso en un calendario relativamente corto, la consistencia es difícil, la consistencia en la excelencia es lo más difícil que hay en los deportes, por eso tiene mucho crédito el que arrancando bien, permanece así hasta el final del calendario. Ejemplo de los metros. El caso de los metros, que hay que quitarse el sombrero porque cada año logran poner un equipo competidor en el terreno y con mucha frecuencia logran esto que están logrando. Luego está el hecho de que lo bonito que también tiene el deporte, Susy, Jorge, es cómo se van escribiendo las historias, ese guión libre. A veces, y lo hemos visto mucho, el que termina más caliente la temporada regular mantiene ese ímpetu, ese estatus y sobre todo sus piezas afinadas para el inicio de la post-temporada. Habrá que ver si eso se mantiene así, pero en principio es un factor a tomar en cuenta cuando se defina el favorito o no en cada macho. Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo está estructurado el calendario de la semifinal, como les mencionábamos hace un momento, pactada al mejor de cinco partidos donde los metros y los cañeros tendrán la oportunidad de iniciar sus series en su casa por la ventaja que le da haber quedado con el mejor puesto en estas series regular. Bueno, ahí están los cañeros del este en su casa, en el Leota, bueno, anyway, en parte, de verdad, de su casa, estarán enfrentando a los titanes, a esta serie del mejor de cinco, a las ocho de la noche, mañana, bueno, viernes, viernes. Y, ¿cómo queda ese enfrentamiento antes de pasar con la siguiente serie de León y metros? Yo creo que llegan a, me gustaría también saber la opinión de José Luis, con relación a este tema. Yo creo que los cañeros y los titanes llegan en momentos distintos. No sé qué tanto puede impactar de manera negativa los rezagados que quedó el equipo de los cañeros en los últimos partidos de la regular. Para que tengan una idea, empezaron ganando los primeros seis, de ahí en adelante empezaron a llegar las derrotas y la liga cambió. José Luis mencionaba hace un momento que el torneo es corto, la temporada regular es corta, y es cierto, estamos hablando de 14 partidos, una temporada prácticamente enlatada. Pero, en esos 14 partidos, en el interín, en el andar, de esos 14 partidos se van presentando algunos cambios, y también están plasmándose más fácil, para el dirigente contrario, las fortalezas y las debilidades del oponente. Y por eso yo creo que lo que era una fortaleza para el equipo de los cañeros, que era el juego rápido, tener jugadores que puedan manejar el balón, llevar un ritmo del juego lento, y en momentos apremiantes jugadores como Jason Colomé y Jonathan Araujo, sacar la cara, como que de repente se terminó, diluyendo, diluyendo esa fortaleza. Bajo la intensidad del juego de los cañeros. Pero los titanes van distintos. Se encuentran uno bajando la escalera y otro subiéndola. Yo creo que de las dos series, claramente es la que está más pareja. Sí, yo creo que son parejas las dos. No, leones y metros también tú la ves como una serie de pareja. Tan pareja como esta. No tan pareja, pero los metros, aunque se ven superiores, y deben de salir favoritos. Deben salir favoritos. Para los leones, los leones es otro equipo que, contrario a como lo vimos al principio, termina. Ahí vamos a caer en el chauvinismo. Si fuera el chauvinismo no fuera nada. En aquello de que favorito de fulano, pero no me sorprendería si gana el otro. Bueno, lo más probable. Es el Luis también, como cambia mucho con el tema de la contratación de refuerzos que viene ahora también en estas semifinales, los cañeros contrataron un refuerzo que estuvo en el último partido y que lució pues muy bien. Ustedes están viendo ahí los traspasos y los movimientos. Ellos saben que también necesitaban esa ayuda ofensiva porque sus dos principales armas, tanto Araújo como Colomé, habían bajado un poquito pues la intensidad. La salida de un juego también de Colomé por temas de lesión impactó en ese momento a los cañeros, pero yo aún así veo a los cañeros favoritos ante el equipo de titanes. Yo digo que tiene más profundidad. El de los leones y metros, hay que ver si fuera del primer partido, que será pues el sábado 11 de septiembre, todavía esté disponible Edi Polanco, porque él dijo aquí cuando estaba en la entrevista que lo más probable era que este fin de semana él partiera a España para sus compromisos y eso es una baja sensible para el equipo de leones. Pero mencionábamos en el programa anterior que si hay un equipo que se puede dar el lujo de perder a un jugador con la capacidad de notar más de 15 puntos por partido, era precisamente Edi Polanco tomando en consideración que ellos consiguieron los servicios del J. Figueroa, que se ha visto bastante bien ese tándem con Juan Guerrero. Yo creo que estamos al frente de algo interesante con los leones, independientemente de la salida de Edi Polanco, porque Ramón Galovoi no va. Ramón Galovoi no va por parte de los metros por una lesión y como era el sustituto, el suplente de Víctor Liss, ahora hay que ver si el nuevo refuerzo será refuerzo o un importado. Sí, estamos de acuerdo en eso. Hay lagunas con los metros. Hay cosas que hacen pensar que las dos series van a estar bastante balanceadas, eso es bueno para el baloncesto local y creo que es bueno sobre todo porque al final, ¿qué definen las series cortas? En mi opinión en el baloncesto, que es un deporte distinto a los otros, el peso de las individualidades, el peso de que tu mejor jugador pueda, por ejemplo, cumplir su rol, no ser anulado por el esquema defensivo rival, por algo tan sencillo como eso. Y ahí me interesaría a ver qué va a pasar en la pintura sobre todo. Jugador alto contra jugador alto. Eso se puede dar y además estamos hablando de los dos mejores jugadores de la Liga Nacional de Baloncesto en la zona pintada, Juan Guerrero y Eloy Vargas. Imagínate, ese es un duelo para mí que vale la boleta. Ahora, ellos dos, yo creo que no querían verse, ambos, o sea, ni los metros a los leones, ni los leones a los metros. Pero esto no es de querer, ya les toca. A mí de las cosas que me sorprendieron, sin duda, fue ver a los dos equipos de la capital en las semifinales, a los dos. ¿Espérabas uno solo? Sí, esperaba. Sí, esperaba a los leones. Dos del distrito, para decirlo. Del distrito, exacto. Y mira que los soles se quedaron muy cerca. Sí, se quedaron muy cerca de clase. Señores, Andresito 4 y 0. Andresito no perdió los cuatro partidos que jugó, que fueron curiosamente los dos primeros y los dos últimos, cuatro victorias para los soles. Y si nosotros miramos que los soles consiguieron seis victorias en todo el torneo, y jugaron cuatro de catorce, sin Andresito, fue dos y ocho. Wow. Sin Andresito. Debe ser doloroso para la fanática de los soles, saber, ¿verdad? Que él parte ese tiempo por sus compromisos y le hizo tanta falta al equipo. Hoy hubiera sido la diferencia, sin duda hubiera sido la diferencia. Pero vamos a fantasear con esos nombres de jugadores que sí pueden llevarse el mote de más valioso, como tú mencionabas, Pingilín, que es uno que surge por su actuación en los últimos juegos, pero también surge Gerardo Suero. Gerardo tiene que estar en la discusión, que conjuntamente con Andresito, no, a ver, ese dúo de Andresito y Gerardo, si le dan una temporada completa, yo creo que no estuviéramos hablando de los metros. Historia. No creo que estuviéramos hablando de los metros. Para quedar en la primera posición, por lo que pudimos ver de ellos juntos, se complementan. Sobre todo porque Andresito lo pone a jugar. Y eso es lo que le gusta a Gerardo. Pero Gerardo duró dos semanas, ¿no? Dos semanas. Yo quiero que tú veas cómo lo saludó en el Paco de Estrellas. Dos semanas, mi hermano. El beso de Judas. Después de Adres. No, el beso fue Azucy. Mira, yo te voy a decir algo. Dos partidos juntos y demostraron que pueden hacerlo bastante bien. Y Gerardo, dos semanas en forma consecutiva siendo el jugador de la semana. Sí. O sea, que Gerardo demuestra que cuando tiene la oportunidad de jugar, su equipo gana y él resuelve. Pero entre Gerardo, yo no creo que entre. Después de lo que yo vi de Juan Guerrero, después de lo que vi de Lois Vargas y después de lo que vi de Luis David Montero, yo no creo que Gerardo entre en la discusión para el jugador más valioso. Es mi opinión. Quiero ver la de ustedes en la caja de los comentarios. No, pero lo que sería bueno ver es que ustedes también no se vaya por lo fácil y diga cuál es su candidato. ¿Cuál es tu candidato? No, pero alguien real que lo pueda ganar, realmente. Yo creo que debe estar entre Eloy y Jason Colomé, pero creo que al final Jason Colomé será el jugador más valioso. Oye, son cuatro nombres. Eloy, Juan Guerrero, Jason Colomé. A mí está entre Eloy y Juan Guerrero. No, es que Jason hay que ponerlo en consideración también. Obligatoriamente. Para mí es Jason Colomé. Para mí es un duro golpe para Luis David, pero Luis David mete tercero, aunque Juan Guerrero tuvo mejor temporada que Luis David. Es por eso. No sé. Es que tenemos que volver al tema de la discusión del MVP. Sí, bueno, la valía, en serio. Yo me quedo con Eloy para ganar. Ah, pero estamos divididos. Para mí es el 1-2. Estamos divididos. O sea, tú eres Eloy también y después Juan Guerrero. Sí, está ahí. Ok. Pero Jason Colomé, señores. Bueno, aquí estamos. Yo estoy con Colomé y aquí están Eloy Varguistas. Los dos para llevarse. Eloy Varguista, el listo. El listo. Pues más valioso. No hemos dado favoritos. Jueguensela también con los favoritos para ir a la final antes de empezar la serie. Los míos son cañeros y metros. Pero esos son los favoritos. Pero no, pero para ahí. No, porque tú dices, no, que tal. Son los tuyos y son los míos. No, pero yo creo, obviamente, si yo, si habrá una sorpresa, lo digo desde ahora, si habrá una sorpresa, para mí se da más fácil del lado de los leones que del lado de los titanes. Yo veo más a los cañeros dominando a los titanes que a los metros dominando a los leones. Sería interesante verlos ustedes presentando el primer juego de la final en la capital. Aguanta. Del clásico capital. Aguanta. Sería una gran sorpresa. Mira, ahí está el lunes 13 de septiembre, como ustedes pueden ver, no hay juego. El único día libre de la postemporada son los lunes. Ah, mira que bien. De ser necesario hasta el último lunes, obviamente, porque es una serie cinco o tres. Martes, 14 de septiembre, leones y metros, en el Virgilio Travieso Soto. Es bueno mencionar que la postemporada se va escalando de sede. No es dos partidos en mi casa, dos partidos en la ruta, no. Partido en la casa, partido en la ruta, partido en la casa, partido en la ruta y el quinto para el que tenga la ventaja de la casa. Es así, a las ocho de la noche se va a estar jugando, pues, los partidos, ¿verdad? En los horarios prime time, ¿verdad? De semifinales, todos los partidos. Y bueno, los sábados se va a jugar a las seis de la tarde y, pues, los viernes, miércoles, martes, este, se va a jugar a las ocho de la noche. Fin de semana seis, el día de semana ocho. El viernes 17, el sábado 18, son los partidos que se van a estar jugando en caso de ser necesario. Recuerden que la serie automáticamente un equipo consiga tres victorias, se termina. Así está el calendario de la post-temporada, así que anímese, compre sus boletas, vaya a la cancha a disfrutar de estas semifinales que promete. Mira, en el Leo Tabárez, las veces que hemos ido, que hemos tenido la oportunidad de estar allí, la gente apoya muchísimo, muchísimo. ¿Qué decir también de los Cargobaira en Santiago? Y por supuesto, también aquí se ha visto buena asistencia en el Virgilio traviesos. No, en Puerto Plata también, el apego que hay de la fanaticada allí con su equipo, después de tener varios años sin la oportunidad, la oportunidad de verlo fue excelente, lo que nosotros también vimos en vivienda, tuvimos la oportunidad de ir varias veces en vivienda y también el calor de la fanaticada allá, el equipo de los soles fue bastante buena. Yo creo que la liga va creciendo, creo no, estoy seguro que la liga va creciendo de manera vertiginosa, lo que queremos ver ahora en Santiago a mi hermano del alma, José Luis Mendoza, que no ha podido ir a Santiago este año. Vamos para allá, vamos a estar allá, haciendo los programas de la Liga Nacional de Baloncesto, en la post-temporada, claro que sí. ¿Se con César Santiller? Y más. Y más. Aguanta. Bis, etcétera. César Santiller y Bis. Gracias, gracias a todos por estar con nosotros. Recuerden que también en esta post-temporada estaremos activos en nuestras redes sociales LNBRD y por supuesto, suscríbase a nuestro canal de YouTube para que vea las entrevistas, los partidos, los programas especiales, todo, y comente si está de acuerdo de cuáles son nuestros favoritos para ir a la final y también los candidatos al más valioso. Será esta otra edición, chicos. Señores, cena, cena todo pago, José Luis Mendoza, el que adivine en la caja de los comentarios los dos equipos que pasan a la final y en cuánto terminan cada serie. Ya lo saben. Con la tarjeta corporativa. Crisólic.